Bienvenidos, amigos. Esto es nuestra exégesis simple para el domingo número dieciocho en el ciclo C, el ciclo de San Lucas. Esta vez el texto está tomado del capítulo número doce y tiene que ver con una herencia, con dinero, codicia y los bienes eternos. Pidamos el auxilio del Espíritu Santo, ese Espíritu que movió a nuestro Señor Jesucristo, que fue luz de sus palabras, que dispuso los corazones, que ese mismo Espíritu obre en nosotros para que seamos fieles a su obra. Pidamos este don precioso con confianza de hijos, siguiendo las palabras que el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, más líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos entonces con el texto. Son los versículos del trece al veintiuno del capítulo número doce de San Lucas. Empezamos leyendo, como de costumbre, la versión en español. Uno de la gente le dijo, Maestro, di a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Él le respondió, hombre, ¿quién me ha constituido juez o repartidor entre vosotros? Y les dijo, mirad y guardaos de toda codicia, porque aún en la abundancia la vida de uno no está asegurada por sus bienes. Les dijo una parábola. Ahora, los campos de cierto hombre rico dieron mucho fruto, y pensaba entre sí diciendo, ¿qué haré, pues no tengo dónde reunir mi cosecha? Y dijo, voy a hacer esto, voy a demoler mis graneros, y edificaré otros más grandes, y reuniré allí todo mi trigo y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes en reserva para muchos años. Descansa, come, bebe, banquetea. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclamarán el alma las cosas que preparaste para quien serán. Así es, el que atesora riquezas para sí, y no se enriquece en orden a Dios. Ese es el texto que nos propone San Lucas en este domingo número 18. Vamos a encontrar una riqueza especial, especialmente, en particular, quiero decir, en los verbos que son indudablemente el alma de todo texto. Eipen de Tis, Eipen dijo, Tis, alguien, una persona que permanece anónima. Ectuoclu, Oclos es la multitud, el grupo de gente. Jesús aparece con mucha frecuencia, rodeado de mucha gente, que espera encontrar en él sabiduría, pero también milagros, ayuda. Eipen de Tis, Ectuoclu autó, es decir, a él, a Cristo. Didázcale, este es un título muy común en los evangelios para, para Cristo, dicho por la gente. Didázcale, maestro. Eipeto adelfomu, merizasai mezemu ten cleronomian. ¿Qué es lo que le dice este hombre a Jesús, maestro? Eipeto adelfomu, dile a mi hermano. Adelfos es hermano. No se nos olvide. Por ejemplo, Filadelfia quiere decir el amor de hermanos. Eipeto adelfomu, dile a mi hermano. Merizasai mezemu. El verbo meritso quiere decir dividir, partir. Merizasai. Divide conmigo. O sea, que divida conmigo. Mezemu. Emu es el genitivo de ego. Y met es una contracción de la preposición meta. Meta con genitivo significa con. Que divida conmigo. O sea, que comparta conmigo. Ten cleronomian. Cleronomia significa, pues, la herencia. La herencia. Y este tema de las herencias es un tema complicado. ¿Por qué? Porque observemos que las costumbres del pueblo judío eran muy particulares. El primogénito, por ejemplo, se esperaba que heredara el doble. Porque era el que seguía como cabeza de la familia. La institución básica de la sociedad es la familia. Y la preservación de los bienes de la familia es un imperativo dentro del pueblo judío. Además, no se nos olvide que la primera posesión que tuvo el pueblo de Israel fue la posesión de la tierra. Pero la tierra básicamente es de Dios. Y la tierra que Dios da a Israel, en cierto sentido, es un préstamo. Por eso estaba esa ley que está en el libro levítico que decía que cada 50 años tenía que haber un jubileo en el que la tierra volviera a sus dueños originales. Por supuesto, estos dueños ya podían haber muerto. Entonces, era volver a la familia. Aquí se trata de una discusión intrafamiliar. Con todo esto, lo que estoy indicando es que se trata de algo complejo. Eso es un tema enredado. Es un tema bien embrollado, bien complejo. En cuanto a la palabra cleronomía, pues podemos reconocer la raíz propia de ley, que es nomos. Y kleros. Kleros es como la porción. Entonces, la cleronomía es como la porción de ley, lo que le corresponde. Muy bien. Ese es el problema que le plantean a Cristo. Y Cristo, que sana enfermedades, que perdona pecados, que expulsa demonios, que resucita muertos, esta vez rehúsa, este es un tema interesante, rehúsa entrar en ese embrollo de la herencia. O de Eipenautó. Él le dijo, o le respondió, Antrope, viene de antropos, que es hombre, es un vocativo que en este caso está así en general, porque antes no se nos ha dicho el nombre de aquella persona. Antrope, aquí lo traducen por hombre, antes lo pronuncié mal. Antrope, Tis me catestes en critén, emmeristen efimas. Cacistemi es nombrar. Es nombrar. Es como poner de acuerdo con, si uno mira, cata y histemi, ¿sí? Entonces, cacistemi es como asignar algo. Entonces, ¿quién me asignó? ¿Quién me asignó critén? Es la misma palabra que sirve para crisis, para criterio. Critén significa juez. ¿Quién me ha asignado como juez o quién me ha nombrado? Aquí dicen constituido juez. E meristen efimas. Meristen, del mismo verbo meritso que encontramos antes, es el partidor o repartidor. Efimas, de nuevo con contracción, la preposición es epi, epifimas, que significa sobre vosotros. ¿Quién me ha nombrado? ¿Juez o repartidor entre vosotros? Esta pregunta de Cristo tiene su interés, porque uno puede decir, bueno, pero si él es el dueño de todo, si él es el rey del universo, entonces, pues parece como normal, podríamos decir, parece normal que él sea el juez. Si él es el juez del mundo, ¿por qué no va a poder resolver un problema de herencias? Yo pido que no despreciemos esta pregunta. Repito, ¿por qué Cristo, que solucionaba tantas cosas, como las enfermedades, incluyendo la lepra, el perdón de los pecados, la expulsión de los demonios, ¿por qué Cristo se margina en esta ocasión? Y tal vez la mejor respuesta que tenemos es que Cristo no se está marginando, sino que Cristo está resolviendo el problema allí donde está. Es decir, el verdadero problema no es la cantidad de dinero o la cantidad de tierra. El verdadero problema no es ese. Como quien dice, aquí hay un problema, ciertamente, podríamos decir que hay una enfermedad intrafamiliar, pero hay que diagnosticarla bien. Y el verdadero, el verdadero problema no es el dinero. El verdadero problema está en el corazón que codicia. Por eso, fíjate lo que sigue. En el versículo 15 encontramos, Eipende prosautus, les dijo, les dijo a ellos, Jorate, obviamente del verbo jorao, que significa ver, pero aquí este jorate, claramente, es como estar atento. Por eso dice, jorate kai filaseste. Filaseste. Filaso es guardarse, es vigilar. Entonces es mirad y vigilad. A po pases pleonexías. Pleonexía es el ansia. Pleonexía es la codicia. Entonces, lo que está diciendo Cristo es, tengan cuidado con la codicia. O sea que Cristo no se está absteniendo de resolver el problema. Esto es importante decirlo. sino que Cristo está situando el problema allí donde sucede. El problema no está en el exterior de los bienes, el problema está en el interior del corazón codicioso. O sea que el problema es la pleonexía, la pleonexía, la codicia. O sea que el problema es lo que está en el interior de los bienes, uc ento perisewein tini hetzo e autúestin porque uc, partícula negativa, ento perisewein perisewein perisewo es abundar. Es es abundar. Es como tener tanto que se desborda. Joti uc ento perisewein tini e hetzo e autúestin e ton hypar hantu hypar hypar hondon hypar hondon autó hondon entonces que nos está diciendo que no es en la abundancia no es en la abundancia no es en la abundancia uc ento perisewein tini hetzo e autúestin la vida en la abundancia no está ek ton hypar hondon autó hypar 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 que es es un verbo que apareció en un contexto diferente y yo creo que nos va a resultar interesante ver el matiz el matiz que hay entre hypar hondes que aparecía en el evangelio del domingo pasado y hypar hondon que aparece en en este evangelio capítulo doce observemos que ek ton hypar hondon autó esencialmente hypar hypar es lo que uno realmente posee lo que es más propio de uno entonces por ejemplo cristo decía en el evangelio del domingo pasado decía si vosotros que sois malos cierto y al referirse a ese ser decía si vosotros siendo malos hypar hondes poneroi me acuerdo que decía hy hymeis hypar hondes poneroi si vosotros siendo de raíz malos siendo siendo en posesión malos lo que una persona es de verdad entonces hypar hondes hace referencia a lo que uno realmente posee hasta el punto que hasta el punto de que es se convierte en lo que uno es es una idea es un verbo tan rico acuérdate que comentábamos la vez pasada que tienen su raíz arjé arjé que es que es el principio lo que está de raíz entonces dice entonces la vida no está la vida no está en lo que tú tienes no en la abundancia realmente realmente uno tendría que traducir ni siquiera en la abundancia ni siquiera en la abundancia la vida está en lo que tú posees esa sería una traducción muy literal ni siquiera en la abundancia ni en la abundancia la vida está en lo que posees en lo que es más tuyo en lo que tú consideras más tuyo esta idea de lo que uno considera más suyo hay que complementarla con un verbo que va a aparecer al final y que es el verbo propio de la vida que le va a ser reclamada a aquel hombre rico porque qué puede considerar uno como más propio que su propia vida y Cristo viene a decirnos no es que incluso tu propia vida tu propia vida es prestada y te la van a reclamar la idea básica es aún lo que tú consideras más tuyo no es tu vida y aunque lo que tú consideras más tuyo sea abundante ahí no está la vida porque la vida la vida misma tu vida es un préstamo tu vida es un préstamo la vida la tienes prestada es decir que el remedio para la codicia como lo propone Cristo es darse cuenta que uno en realidad nada tiene ni siquiera lo que uno considera más suyo ni siquiera lo que uno diría es mi posesión ni siquiera tu posesión lo que tú consideras más tuyo es tu verdadera vida ahí no está tu vida ahí se cura la codicia vamos a ver cómo traduce el latín este versículo 15 videte videte et cavete abomni avaritia mirad guardaos de toda avaricia cuya sicui res abundant porque si para alguno las cosas abundan vita ellos non est ex is que poside su vida no está en lo que posee cuya sicui res abundant hoti uc ento perisewein tini hetzoe autú estin ecton hyparjonton cómo me cuesta de trabajo esa palabra hyparjonton ecton hyparjonton auto la vida no está en lo que tú consideras más tuyo si ni siquiera tu vida es tuya por qué te aferras a las cosas por qué te aferras a las cosas ese es el punto y les dice una parábola eipende paraboleen prosautus legon les dijo una parábola antropotinos plusiu euforesen gejora 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 es la tierra la región aquí traduce los campos entonces la frase está casi en el orden contrario de lo que uno está acostumbrado en español la idea es gejora es decir la región la tierra los campos gejora antropotinos plusiu la tierra de un cierto hombre rico euforesen 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 euforeo por la raíz eu te das cuenta que es algo positivo euforesen es trajeron mucho pues dieron mucho fruto produjeron mucho gejora antropu tinos plusiu entonces plusiu plusios quiere decir rico esa es la raíz de plutón plutón quiere decir rico la plutocracia es el gobierno de los que tienen dinero son los que terminan mandando entonces gejora antroputinos plusiu euforesen la tierra de un cierto hombre rico dio mucho fruto mucho fruto y que hace este hombre el considera que ese fruto es suyo y empieza a pensar dentro de si que hacer con ello dialogizomai es un verbo que se utiliza para pensar pero también se utiliza para debatir aquí traducen pensaba entre sí me gustaría más una traducción que dijera debatía consigo mismo o discutía con él mismo o conversaba con él mismo era como un debate que él tenía ahora que hago que hago frente a esta ganancia dialoguitse to en geauto debatía dentro de sí en geauto es hay un toque de ironía en esto porque este hombre conversa con él mismo pero hay alguien que es dios que le interrumpe la conversación es lo que vamos a encontrar más adelante ti poieso que haré lo mismo pollo que es hacer ti poieso que haré porque no tengo ejo verbo tener porque no tengo no tengo donde reunir suinago es reunir suin siempre habla de una labor conjunta suinago no tengo donde reunir mis mis frutos mi cosecha para este hombre solo existe él y él considera que sus bienes son suyos o sea que hay una soledad una soledad radical que es la propia la codicia la codicia reduce tu diálogo a tus propios intereses a tus propios deseos y dijo esto haré del verbo cazaireo hemos visto que es como levantar cazaireo es como levantar pero hacia abajo o sea derrumbar demoler cazelomutas aposecas aposeque aposeque viene de apotizemi tizemi es poner apó indica sacar a otro lugar entonces aposeque es un depósito cazelomutas aposecas derribare mis depósitos mis graneros cazelomutas oicodo oicodo menu oicodo meso bueno megas megale megas significa grande meitsonas es el acusativo plural de más grande entonces cazelomutas aposecas derribare mis graneros cazelomutas oicodomeso es decir construir oicodomeo es construir originalmente construir una casa oicos es casa oicodomeso construiré más grandes más grandes cazelomutas y reuniré y reuniré pantatonsiton caitagathamu en esos graneros más grandes en esos depósitos más grandes él pone sus bienes sus bienes están ahí y los siente suyos y solamente suyos porque no tiene con quién conversar más ninguna otra persona aparece en su horizonte no hay parientes no hay amigos no hay pobres que le interesen está metido completamente en sí mismo cayeró y diré te psijemu y diré a mi alma si te das cuenta cómo conversa solamente con él mismo cayeró te psijemu psijés psijés es el alma el interior de la persona cayeró te psijemu psijé y le diré a mi alma esa es la conversación más amplia que él tiene la conversación con él él vive dentro de sí la codicia ha construido una prisión y en esa prisión vive este hombre Cristo está describiendo el corazón codicioso entonces ¿qué le dirá este hombre a su alma? psijé ejéis polágazá keimena tienes polágazá muchos bienes muchos bienes keimena ejes etepolá muchos bienes para muchos años tienes muchos bienes keimena keimena aquí traducen en reserva es organizados puestos en reserva traducen repito alma tienes muchos bienes almacenados para muchos años anapau anapau fage pie eufraino anapau anapau significa cesar descansar y de nuevo y de nuevo aquí viene otro toque de ironía el primer toque de ironía es que este hombre solo conversaba con él mismo y Dios le va a interrumpir la conversación el segundo toque de ironía es que este hombre busca descansar y efectivamente va a descansar porque llegó su muerte anapau cesar descansar fage eso es del verbo comer pie que es el imperativo de pino que es beber come bebe eufraino eufraino aquí lo traducen por banquetea realmente es disfruta disfruta pásala bien eufraino pásala bien no tienes de qué preocuparte los bienes están reunidos y son para muchos años entonces pásala bien disfruta se siente seguro se siente rico tiene muchos bienes almacenados y por consiguiente lo que queda es disfrutar que verbos están ausentes agradecer ofrendar compartir ayudar esos verbos no le interesan a él los verbos suyos son yo descansaré comeré beberé disfrutaré disfrutaré curiosamente esta traducción dice banquetea y el latín dice epulare que también se refiere pues épule son los banquetes pero realmente no sé por qué se refieren únicamente al banquete esto es gozar lo que el hombre este quiere es gozar y ahí viene la tercera ironía repasemos las ironías porque esta parábola va en esa línea de las ironías que son en el fondo las contradicciones a las que lleva un corazón codicioso primera ironía él conversa solo consigo mismo pero Dios le interrumpe su conversación segunda ironía él dice anapaú es decir cesar descansar y si vas a cesar porque te vas a morir y tercero él dice a disfrutar y no no vas a disfrutar tú no vas a disfrutar porque lo que viene para ti es una pésima noticia la pésima más noticia aparece en el versículo veinte este es Dios interrumpiendo afron afron afronos ¿qué significa? significa el que no tiene frónesis la frónesis es la prudencia la capacidad de pensar bien tiene una a privativa entonces entonces es el el que no tiene cabeza el que no tiene prudencia el que no piensa bien tú no piensas bien aquí lo traducen por necio igual podría decir tonto en latín en latín lo traducen estulte es decir tonto sí estúpido afron pero se refiere sobre todo a la incapacidad de pensar a la incapacidad de pensar afron aparece ahí ese esa conjugación de tercera persona plural que también la tenemos en español y que es como un verbo tácito apaiteo es pedir de vuelta es reclamar reclamar te van a pedir que entregues esa es la idea te van a pedir que entregues de vuelta ¿qué cosa? tempsigensu aposú de ti ahora hay una cosa interesante y es que lo que le van a pedir a paiteo lo que le van a pedir es tempsigensu o sea tu alma o sea que literalmente lo que dice es te van a pedir tu alma de ti o te van a reclamar tu alma pero desde ti si uno mira desde el punto de vista de la gramática ese aposú que aparece aquí realmente no se necesita ese aposú lo que hace es introducir un énfasis que entregues de ti te van a a reclamar que entregues de ti tu alma te van a te van a pedir de ti que entregues tu alma es lo mismo que tenemos en latín ese doble énfasis que es como te van a quitar lo más tuyo aposú que lo tenemos en griego y lo tenemos en latín no pasó al español esta misma noche te reclamarán el alma es que es muy difícil decirlo en español como se diría eso en español esta misma noche reclamarán tu alma desde ti pero suena de todas maneras suena raro la idea es lo que tú creías más tuyo porque fíjate que en realidad no tienes nada esa es la palabra aquella que me cuesta tanto pronunciar ¿no? la que teníamos aquí mira esta famosa palabra la vida la vida del hombre incluso del que abunda no está en sus bienes la vida de uno no está asegurada por sus bienes porque tu vida no es tuya por eso te la van a reclamar el verbo jiparjo que tenemos aquí lo que tú consideras más tuyo entonces la sanación de la codicia está en recordar que ni siquiera lo que consideramos más nuestro realmente realmente es nuestro por eso dice aquí de ti te van a reclamar tu alma tal vez ese sería un modo de traducirlo de ti esta misma noche bueno el mismo realmente es un énfasis que le añaden aquí en el español pero sería necio esta noche de ti reclamarán tu alma de ti reclamarán tu alma jade getoimasas tiniestai jade neutro plural las cosas jade getoimasas getoimasas es preparar entonces aquí aparece la cuarta ironía esto es preparar jade getoimasas es las cosas que preparaste getoimasas un participio activo las cosas que preparaste tiniestai de quien van a ser de quien serán lo que tu preparaste lo que tu preparaste de quien será tiniestai en dativo tiniestai de quien será estoy fijando que getoimasas me corrijo no es un participio es simplemente la es el es el auristo simplemente no es participio lo que preparaste las cosas que preparaste para quien serán o sea no te diste cuenta que estabas trabajando para alguien más tú que vives encerrado en ti estabas trabajando para alguien más hay un pasaje en el libro del eclesiastés que describe esta misma ironía no dice más o menos estas palabras otra cosa absurda he visto bajo el sol dice el eclesiastés una persona que trabaja y trabaja y muere y deja todo a otro que no ha hecho nada juntos de esta manera o así de esta manera se entiende el verbo ser de esta manera es el que atesora para sí mismo y no se enriquece hacia Dios aquí traducen en orden a Dios y por supuesto la pregunta que nos queda abierta al cerrar esta reflexión es ¿y qué es enriquecerse ante Dios? ¿qué es ser rico ante Dios? pues ¿qué es lo que Dios considera bueno? hacer lo que Dios considera bueno eso es ser rico ante Dios y eso definitivamente es amarlo amarlo a él y amar al prójimo en síntesis este evangelio nos está mostrando que la raíz de las discusiones por los bienes es profunda que las discusiones por los bienes no se arreglan simplemente con aritmética con matemáticas tanto para ti tanto para mí no el problema de fondo está adentro y la solución de fondo está en descubrir que somos radicalmente pobres y al descubrirlo entender que lo único lógico es buscar la riqueza ante Dios gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén